Todas las veces que me hiciste llorar y no llorar más Es mejor retirarse aunque te duela que dar pena y vergüenza Pero eso es bueno que si un amor te traiciona dejarlo ir Me rompiste el corazón varias veces y lo paras con crecer Aunque ya no me quieras, yo te hago falta entre veces Me rompiste el corazón varias veces y lo paras con crecer Aunque ya no me quieras, yo te hago falta entre veces Me despido en una nota de un idiota por la que derrame gotas Olvidarte fue mi meta y te saqué como un cometa Me bendiste el sueño, tú estando rota, no usaste la cabeza, te pasaste de una ruta Ahora tu amor toca mi puerta, poseba mi carta porque mi letra son ciertas Yo soy un guerrero por mujeres, no me muero, mejor me quedo solo antes de hacerte un coro Pensaba dame un tiro, yo me retiro del coro con cuero Pa' mucho un privilegio verme en cuero Deja la afición, pero soy orgulloso y no lloro Y nada más conmigo, tú tenías buena reputación Una tentación, no te doy ni con condón Solo conmigo tenés buena condición La calle te consume, mientras tú estás loca por verme Estoy sufriendo porque no puedes tenerme Solo quiero tripearme, quieres tenerme cuando no puedo tenerme Me perdiste por no valorarme Deja de mirarme, trata de no pensarme Llevarte de los chismes y dudo que te ame Me rompiste el corazón varias veces Y lo paras con crecer Aunque ya no me quieras Yo te hago falta tres veces Me rompiste el corazón varias veces Y lo paras con crecer Aunque ya no me quieras Yo te hago falta tres veces Ya no te hago foro, pero cumplo lo que juro Brinca como un canguro Que yo estoy seguro que ya no te quiero Espero que me saques de algún modo Tira lo dado, que yo dudo que cambie mi estado Me rompiste el corazón, otra me brindó su atención Tú no tienes condición, maldición Ahora me he vuelto tu bendición Deja la preocupación, tu traición fue mi bendición Plato de segunda mesa, y tú me excusas babosa ¿Y qué es lo que pasa? Tú te atras con una terraza Está aquí ya porque tengo mi esposa Tengo mi princesa Y por eso ahora tú te rebosas Me rompiste el corazón varias veces Y lo paras con crecer Aunque ya no me quieras Yo te hago falta tres veces Me rompiste el corazón varias veces Y lo paras con crecer Aunque ya no me quieras Yo te hago falta tres veces Yo soy Jefferson, el Tiger DJ 9 Trini Liberato, la madre de los menores Eliezer Morissette La Navaja Consciente Otro delincuente de mi clan Tito Dolan Berman Que lo que es Esta vuelta fue hecha Ey, yo, yo soy Joan, el King Rapper Yo, Albert Flow Rito for Music Uy, Villa Urbano La página que te apoya Dj Nueva, la melaza Yo, yo Jefferson, el Tiger Este año es de nosotros No hay pa' nadie ya Uy, uu, uu, uu Jajaja Eh, Joan Ya pago ahí Jajaja Bye, bye 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 Bye, bye, bye Bye, 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 bye Gracias.